Y pues sí, así fue como aprendí que el verdadero significado de la Navidad no era nadar con vagabundos Si después de ese salpullido, créeme que no lo quieres repetir ¿Qué? ¿Estás grabando esto? ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Car, Moo, D, C, Rock Yo sentí muy bien, si ustedes ya lo saben Y como pueden ver, estoy ya en el set en el que a veces estoy justamente por eso la semana pasada no hubo video Porque estoy viajando, entonces no me va a dar tiempo de editar ni de hacer como tal nada como muy importante el video Entonces también quise tomarme una semana más para escuchar más discos, para escucharlos más a fondo Y para así por fin hoy traerles mi top 20 de discos favoritos del 2020 El video pasado, si no lo han visto, fueron mis canciones favoritas de este año Y como pudieron ver ahí les dije que para mí el 2020 ha sido un gran año musical A pesar de todo el caos social y mundial que ha habido Como no quise hacer un video muy largo, ni muchas partes de este video Al final me quedé con 20 discos Pero obviamente hay muchísimos más que me encantaron Que muchas de esas canciones en esos discos los pueden escuchar en la playlist que les voy a dejar en la descripción de este video Pero bueno, ya diciendo esto, creo que quiero hacer la única aclaración de este video Normalmente siempre que hago un top hago aclaraciones Y es que esta lista es muy subjetiva Estos discos a mí en lo personal me llevaron mucho a sobrellevar este año El cual fue muy caótico obviamente Pero que no solo me acompañaron, sino que también generalmente creo que tienen muchísima calidad Muchos obviamente están en niveles más altos, en lugares más altos Porque son el género que más escucho Pero obviamente estoy abierto a que me pongan en los comentarios cuáles fueron para ustedes los mejores discos del año Pero bueno, sin más preámbulo, mejor ya comenzamos El número 20 tenemos a Laura Marlin con Song for Our Daughter Este disco la verdad es que salió ya desde hace mucho, desde hace varios meses Creo que por marzo, abril Y yo he tenido mucho tiempo para disfrutarlo Laura Marlin no es ninguna debutante Este es de hecho su séptimo disco de estudio Y la verdad es que creo que ella ha ido mejorando muchísimo con el pasar del tiempo Porque se ha hecho una artista mucho más madura y mucho más completa Creo que en este disco, tanto las letras como las melodías son buenísimas La verdad, su voz y su escritura están en un punto cúspide de su carrera Algo que me gusta muchísimo de este disco es que suena muy muy orgánico No hay como mucha tecnología ni máquinas metidas acá Sino que es más bien ella con uno que otro instrumento Su voz la cual es preciosa Y a pesar de que creo que no es un disco que le añade como muchísimo al género O que no es muy innovador Definitivamente creo que tiene un sello muy personal Un sello con muchísima personalidad justamente Y que lo hace muy único Que creo que con este disco Laura Marlin se consolida como una artista Que de verdad tiene muchísimo talento Y que hay que estar muy atentos a lo próximo que va a hacer El número 19 tenemos a Sports Team con Deep Down Happy Como mencioné en mi video pasado Sports Team es una banda que yo ya esperaba con muchísima anticipación su debut Porque sus encinos se me hicieron buenísimos Entonces ya por fin pudimos probar todo lo que tenían dentro de ellos Estos muchachillos Y la verdad es que estoy bastante sorprendido Porque a pesar de que sí es un disco al cual le faltan pulir muchas cosas Digo es un disco debut Me parece muy agradable de principio a fin Sobre todo si tú eres fan del rock de Garage principalmente Tiene canciones que son muy muy divertidas No solo por la tonalidad y la armonía de las guitarras Sino simplemente por la escritura tan sarcástica y satírica del grupo Entonces tomando en cuenta que este es el primer paso de una probablemente muy exitosa carrera Me parece que están comenzando de la manera más indicada Entonces estoy muy emocionado por lo que tenga Sports Team en el futuro Y yo estoy muy feliz con lo que hicieron ahorita En el número 18 tenemos a Jessie Ware con What's Your Pleasure Definitivamente uno de los discos más funky, más disco, más bailables que escuché en todo este 2020 Creo que la primera mitad de este álbum es perfecta Creo que desde el inicio que es Spotlight hasta como la mitad por ahí Es un disco que canción tras canción es un banger completo Les digo que tiene como muchos tonos electrónicos Pero también ese bajo que te hace bailar y perder la cabeza El cual es delicioso Y justamente esta combinación de elementos hace que yo disfrute muchísimo Cada vez que escucho este discazo Entonces yo creo que es un disco que estás escuchando tú solo O que hasta pongas en una fiesta Que ahorita no se pueden hacer fiestas Es muy muy bueno y creo que es indicado Es el perfecto para estas situaciones Y yo creo que cualquier persona lo puede disfrutar demasiado En el número 17 tenemos Set My Heart On Fire Immediately de Perfume Genius Creo que Perfume Genius es uno de esos artistas Que en estos últimos 2, 3 años ha crecido impresionantemente De verdad ha sido todo un placer ir descubriendo Todo el talento que este artista tiene dentro de él E ir escuchando canción tras canción Como cada una sigue siendo mejor que la pasada Y aunque la mayoría del disco la verdad en esta ocasión Yo lo sentí un poco melancólico La verdad es que hay otras canciones que te hacen estar muy muy feliz Muy de buenas On The Floor se me hace una de las mejores canciones del año Y con su disco pasado y con este Para mí Perfume Genius se perfila para ser Este tipo de artista que realmente disco tras disco Aunque haya uno mejor que otro Todos van a ser excelentes Entonces mucho ojo En el número 16 tenemos a Phoebe Bridgers con Punisher Uno de los discos más hypeados que vi en todo este año De verdad el lugar en donde le hacían reseña El lugar en donde tenía muy buena calificación Y la verdad es que creo que es de esos pocos casos En donde el hype está a la altura de la calidad de la música Porque qué chulada de álbum sacó este artista No es su debut Entonces no es principiante Pero definitivamente es una artista joven Que no sé Yo no creo que estamos viendo todo su potencial aquí Pero aún así Creo que Punisher es delicioso de principio a fin Me encanta como respeta muchas de sus influencias Principalmente a Elliot Smith Pero también como ella Mete su toque personal para hacerlo un disco Que por momentos sí es como nostálgico Y nos hace ver para atrás Pero por otros momentos también nos hace esperar lo que sigue Y así como por momentos se ve que hay muy pocos elementos Dentro de las canciones Por otros también hay como muchas explosiones Y muchísima como epicidad Del cual hace un disco que sea una montaña rusa Pero que ya sea que estés arriba o abajo Siempre lo estés disfrutando En el número 15 tenemos a Blossoms Con Foolish Loving Spaces Este disco también creo que Sus primeros tres cuartos La mayoría de sus primeras canciones Son excelentes Y neta cuando tú crees que no se puede poner mejor Si lo logra Your Girlfriend es por mucho una de mis favoritas Me encanta esa canción Neta es una de las que más escuché durante este año Y yo creo que si tú eres un fan del rock pop De la música disco Y hasta del funk Este disco es perfecto para ti Porque es una banda que tiene No tanta experiencia Pero que aún así logra incrustarse En ese gusto que nosotros tenemos por el género Yo destaco por mucho las vocales Y el bajo Porque creo que son los elementos que más se juntan Junto con los sintetizadores también Para que sea un disco de verdad disfrutable De principio a fin Y que cuando acaba Lo único que piensas es Ya quiero que empiece de nuevo En el número 14 tenemos a US Girls con Heavy Light Por allá de febrero Si bien recuerdo le hice reseña a este disco Y ahí expresé que me encantó Principalmente por su teatralidad Me encanta como te hace sentir Que estás en una obra de teatro Que estás viendo un escenario En donde los artistas de verdad Se están desgarrando Y se están poniendo toda su pasión Para que tú disfrutes de esta obra Pero lo que me encanta es que Te hace sentir que tú eres el único En la audiencia Y que realmente están actuando para ti Entonces esto te hace sentir Súper cercano a Meg Remy Que es nuestra protagonista En esta obra buenísima Algo que destaque mucho en esa reseña Y que no puedo dejar pasar en este video Son los interludios que tiene Heavy Light Como que le escuchan a muchas personas Estar como en una sesión de terapia Y cómo te van contando sus ponedas De la infancia Los presentes Los míos que tienen en el futuro Lo hace sentir de verdad Que tú estás en esas sesiones Que estas personas son tus amigos Que también sienten sus problemas Y que te dan ganas de abrazarlos Entonces sí, Heavy Light Creo que es un disco Que a lo mejor no es para todos Pero que sí, sí es para ti Te va a encantar Y US Girls en general Es una de las mejores bandas del presente En el número 13 Tenemos Circles de Mac Miller También otro disco Para mí muy muy personal Yo sé que tiene que ver mucho Que es un disco póstumo Pero aún así Creo que Mac Miller Estaba llegando a un punto De su carrera En donde su madurez Junto con su talento Estaban haciendo Éxito tras éxito Tras éxito Y es muy triste ver en este disco Como por momentos Mac Miller estaba feliz Con su vida Por momentos estaba muy muy triste Pero, o sea Lo que más me causa Como conflicto Es que ya no puedo hacer nada por él Te dan muchas ganas como de ayudarlo Te dan muchas ganas De estar presente con él Pero pues ya todo es en mano Porque no está aquí Yo estoy casi seguro De que hay más música Que no sacó Mac Miller Probablemente no es lo último Que escucharemos de él Pero aún así Creo que el legado Que ya dejó Y que puede dejar en el futuro Pinta para muchísimas cosas Me encanta Y yo estoy muy feliz Con este disco Aunque estoy muy triste Por las circunstancias En el que salió En el número 12 Tenemos a The Magic Gang Con Death of the Party En 2018 Esta banda debutó Teniendo a Félix White El ex miembro de The Maccabees Como productor Y se me hizo uno De los mejores discos debut De aquel año Y en general Uno de mis favoritos También Yo estaba muy emocionado Por lo que esta banda británica Iba a sacar en 2020 Porque ya estaban Ya metiéndole mucha publicidad A su nuevo material Y la verdad es que No estoy para nada decepcionado Al contrario Estoy muy feliz Creo que los sencillos Son buenísimos Creo que What have you got to lose Y Take Back the Track Son dos de las canciones Que más escuché Por mucho en el 2020 Y hasta la fecha De verdad Sigo bailando y cantando Y lo que me gusta Es que a diferencia De su debut Aquí los siento Un poco más maduros Un poco más Serios y enfocados Pero definitivamente Escuchamos ese lado divertido De las guitarras Y de la voz De ambos vocalistas Y aunque todavía No hacen mucho ruido Y no sé si van a llegar A ser una banda gigantesca Creo que The Magic Gang Disco que saque Va a ser muy bueno Entonces yo como fan de ellos Estoy muy feliz Y satisfecho Con lo que hicieron En el número 11 Tenemos Morning Kiss At The Acropolis De Halloween Así como en este canal Amamos la nariz Y el talento De Damon Albarn También amamos A Justin Young Ya he hablado de él Muchas veces Con The Vaccines También he hablado En este nuevo proyecto Que tiene Pero bueno Aquí lo que voy a decir Es que este álbum Por momentos Se siente muy feliz Muy alegre Como si estás En una playa En Italia Siendo muy feliz Con el amor de tu vida Pero por otros momentos Se siente como si estás En un cuarto abandonado Tú solo Llorando Porque ese amor de tu vida Te abandonó Entonces creo que esta versatilidad Tanto en las letras Como en la melodía Hacen que sea un disco Que te hace sentir muy vivo Y muy cercano a Justin Young Y pensar que este material No salió como The Vaccines Que es su proyecto principal Sino como otro Me va a estar muy emocionado Por lo que venga En el futuro Con The Halloweens Que de hecho ya han sacado Otro EP Pero también con The Vaccines En el número 10 Tenemos a Fiona Apple Con Petch De Bold Cutters Otro de los discos Que creo que más Tuvieron recepción Ni atención en este 2020 Pero pues es que se la merece Porque ya teníamos mucho tiempo Sin saber de esta artista La cual es increíble Pero que no nos decepcionó Con un regreso flojo Sino al contrario Con uno buenísimo Y con un disco Que para muchas personas Es el mejor De su carrera so far Para mí No hay una canción Mediocre o mala En este álbum Creo que todas son buenísimas Creo que es un disco Que despierta muchísimas emociones En las personas Porque en muchas de las canciones De muchas de las letras Te identificas Entonces te sientes muy cercana A Fiona Porque pues puedes pensar Que eres tú El que está siendo descrito En estas historias Pero aunque no te identifiques Con sus letras Sientes muchísima empatía Por los problemas Que tiene Fiona Por la vida Que ella ha vivido Entonces creo que Canción tras canción No solo por la música Esta es como muy interesante Lo que va a pasar Sin hora Por la historia Que te va a contar Porque creo que narrativamente Este disco es impecable En el número 9 Tenemos a Dreamwife Con So When You Gonna Aunque en el presente Quedan muchísimas cosas Por hacer Para que las mujeres Tengan la atención Que se merecen En el rock and roll Creo que el futuro Es muy prometedor Y este futuro Creo que está En las manos De Dreamwife Entre otras muchas artistas Creo que Dreamwife Con apenas su segundo disco Se está posicionando Como una de las bandas Más importantes Carismáticas Y rockeras De todo este panorama Desde los sencillos Yo sabía que So When You Gonna Iba a ser un discazo Pero de verdad Es que hay canciones Que no figuraron Como sencillos Que me encantaron Principalmente R.H.R.M Que también a diferencia De su debut Creo que aquí Dreamwife Baja un poco La intensidad En su rock and roll Pero aún así Te hace sentir Muy vivo Muy emocionado Y ya sea que estás Escuchando una canción Un poco más valada O una más potente Definitivamente Dreamwife Hace que su música Sea imposible De ignorar En el número 8 Tenemos Song Machine Season 1 Strange Times De Gorilas También creo que Le dio una muy buena reseña A ese disco Por si quieren ver más De lo que tengo que decir Pero creo que en resumen Creo que el concepto Detrás de Strange Times Se me hace uno buenísimo Creo que Gorilas siempre Ha optado por esa opción De siempre estar innovando De siempre estar buscando Hacer cosas Que nunca se han visto Dentro de la música Y algo que me encanta De Damon Albarn Y que hizo a diferencia De Humans Es que Si Quiso colaborar En todas las canciones De este álbum Pero creo que Encontró la perfección Artistas Que pueden Aportar muchísimo Tanto al estilo Gorilas También al suyo Entonces a pesar de que Cada canción es independiente Entre sí Creo que no tienes Una sopa ahí Medio Locochona Con un montón de cosas Que como que no Combinaban muy bien Sino que al contrario Es un disco Que a principio A fin Y aunque no tenga Un concepto histórico O narrativo Tan definido Hace que no te pierdas Que la dirección Sea muy clara Que estés Muy a gusto Dentro de este viaje Y tengo entendido Que no falta mucho Para que veamos La segunda temporada De Song Machine Entonces yo estoy Muy emocionado Porque según Damon También van a ser Canciones muy muy buenas Con colaboradores Muy muy fuertes En el número 9 Tenemos a The Big Moon Con Walking Like We Do Este disco Salió en enero Salió hace 11 meses Y aún así Yo lo sigo Escuchando De principio A fin Muy seguido Otra banda Que también creo que Debutó Muy potentemente Como con un Rock Grunge Muy inspirado Principalmente En Nirvana Y en Pixies Y aquí bajaron Un poco Las revoluciones Quisieron hacer Un poco más De pop rock Pero creo que Queda a la perfección Con su estilo A pesar de que Probablemente es un rock Que no vamos a escuchar Tan seguido En la radio Porque este nombre De Big Moon No es tan grande Definitivamente Creo que es el tipo De música Que a todo el mundo Le va a gustar Sea independientemente El género Que tú escuches Y creo que Te podría apostar A ti Persona que estás Viendo este video Que si vas ahorita mismo A escuchar Walking Like We Do Van a ver Al menos 3 canciones Que te van a encantar En el número 6 Tenemos a Fontaine's DC Con A Hero's Dead Esta banda debutó En 2019 Apenas hace un año Y creo que Con ese disco Con Dogwell Teníamos suficiente talento Como para estar disfrutando Por los siguientes Fácil 3 años Y aún así Fontaine's dijo Saben qué Nos vale madres Vamos a sacar Otro disco ahorita Movimiento arriesgado Sí Porque tienes un disco Debut El cual sirve Como comparación Y el cual Puso la vara muy alta Pero muy listamente Fontaine's dijo Ah O sea ese disco Sí Nos gusta Le echamos muchas ganas Pero va a ser muy diferente Entonces no va a servir De comparación Entonces sacaron A Hero's Dead El cual me parece Un poco más sombrío El cual está un poco más Inclinado hacia el Post Punk Revival En lugar del Post Punk Y me encanta Porque ya sea Que tú seas más Team Dogwell O A Hero's Dead Aún así Creo que no puedes estar Peleado con ninguno De estos álbumes Porque son fantásticos Me encanta que las letras Están muy inspiradas En la poesía británica Porque creo que eso Hace que la línea narrativa Sea bastante clara Pero bastante Adictiva Por así decirlo Entonces si tú eres fan De bandas como Interpol Como Joy Division Como Motorama Creo que hay muchísimas Canciones del A Hero's Dead Que te van a fascinar Entramos al Top 5 En el número 5 Tenemos a A Rondeous Con RTJ4 Un disco que creo que Cayó como anillo al dedo A la situación Que se estaba viviendo Cuando salió Que fue el Black Lives Matter Creo que hay mucha gente Hasta yo me incluyo Que aunque no sea Como súper conocedora Aunque sí le guste Pero no sea tan conocedora Del hip hop y del rap Creo que RTJ es un disco Que neta Te atrapa Y te hace estar ahí Como adicto Creo que desde la primera canción Tú dices No mames Que pedo O sea está muy 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 bueno Luego hay otra canción Y dices No mames está mejor Y luego te dice Está mejor Está mejor Está mejor Haciendo un disco Que para mí Es perfecto Porque no solo las líneas Y los versos son buenísimos Sino que también los beats Son muy muy únicos Los samples Creo que son excelentes Son muy bien escogidos Y siendo esta La cuarta entrega Del dúo Rondeous Me parece que So far Tiene una discografía Perfecta Creo que cada disco Ha sido buenísimo Siempre está en mi top De lo mejor del año Y Rondeous Es por mucho El mejor dúo No solo de hip hop Sino también De toda la música en general Que podemos encontrar Hoy en el presente En el número 4 Tenemos a Haim Con Woman in Music Part 3 Una de mis bandas favoritas Y uno de los que más Esperaba en el 2020 A pesar de que se atrasó Un poquito Su fecha de lanzamiento Aún así Creo que fue para mí El disco Que más escuché En el verano Para mí estas 3 semanas Siempre han funcionado Como un engranaje Perfecto Creo que las 3 Tienen muchísimo Que aportar a su música Son mujeres Extremadamente talentosas Y en Woman in Music Nos dicen Que no solo son mujeres Muy muy talentosas Sino que son Artistas increíbles Y que no solo La tenemos que poner Como una de las mejores Bandas femeninas del mundo Sino como una de las mejores Bandas del presente Me encantó como experimentaron Un poco más Con géneros como El jazz Porque ellas hacen Un rock pop Perfecto Y no me voy a cansar Nunca de decirlo Entonces esto hace Que este disco Sea muy diferente A los otros dos Que han hecho Pero con así Lo escuches Inmediatamente digas Ellas son Haim En el número 3 Tenemos a Idols Con Ultramono Este disco La verdad es que Hizo que mi fin De año Sea hermoso Porque es un disco Que salió Ya hace un par de meses No he parado de escucharlo De verdad Su sencillo Se me hicieron Por mucho De lo mejor Que me ha pasado En 2020 Como ya he dicho Anteriormente Si tú eres fan Del punk De verdad Idols Es la banda Perfecta para ti A mi ya Con solo 3 discos Se han convertido En una de mis Bandas favoritas Por mucho Una banda Que siempre estoy Escuchando No importa Si sea el primero El segundo O el tercer disco Todos se hacen muy buenos Pero creo que Ultramono Ya escuchando Toda su discografía Últimamente Creo que es el mejor Que han hecho so far Me encanta la crítica Que hay en este disco A muchísimos temas No solo a uno Que normalmente es Como el de clases sociales O el de racismo Sino ya también Homofobia A sexismo Escenofobia Etcétera Entonces me encanta Su sonido Como te hace brincar Estar como muy alterado Pero al tiempo Te hace reflexionar Y te hace decir Creo que debería ser Una mejor persona En número 2 Tenemos a The Killers Con Imploding The Mirage Si les soy honesto Creo que la primera parte De la carrera De The Killers Es casi perfecta Creo que sus primeros 3 discos Son ejemplares Para muchísimas bandas Que quieran debutar A partir de ahora Entonces a pesar De que yo disfruté Muchísimo De Battleborn Y de Wonderful Wonderful No esperaba Que Imploding The Mirage Estuviera como a la altura A lo mejor que han hecho Pero estaba muy Muy equivocado Porque para mí Imploding The Mirage A veces es el mejor disco Que ha hecho la banda Desde Sam's Town Un disco que no tiene Ninguna canción mala Todas 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 Son extremadamente buenas Creo que literal Si hacemos un Greatest Hit De The Killers Creo que todas Podrían estar ahí Tenemos muchísimos Elementos ya clásicos De The Killers No solo en su melodía Sino también En la escritura De Brandon Flowers Pero aún así La banda Logró Hacer un disco El cual Te hizo estar emocionado Que te hizo sentir Que estás escuchando Algo totalmente nuevo Y diferente Y creo que este disco Le añade muchísima vida Y muchísima gasolina A The Killers Para que sigan siendo Probablemente La mejor banda De rock alternativo Durante los siguientes 10-15 años Y en el número 1 Como el disco Que más disfruté En el 2020 El cual para mí Es el mejor Tenemos A Angel Miners And The Lightning Writers De Able Fucking Nation Normalmente Cuando hay algún disco El cual siento mucha emoción Por él El cual estoy como Muy anticipado Por este mismo A las 12 de la noche Cuando sale en Spotify Lo escucho Lo disfruto Y ya digo Que mañana Me pongo más atención Cuando salió Angel Miners And The Lightning Writers Probablemente me dormí Como a las 3 de la mañana Escuchándolo Porque terminaba Y tenía muchísimas ganas De volverlo a escuchar Y aún así Creo que al otro día Y a la siguiente semana Cuando ya se me había pasado Un poco El rush De esa emoción Lo seguía escuchando Y yo Seguía con la piel chinita No es un secreto Porque ya le he dedicado Un par de videos A Able Nation Es una de mis bandas favoritas Desde que los descubrí Por allá del 2012 Y aunque obviamente Como en todos los casos Hay discos que me gustan Más que otros Creo que Angel Miners Es su mejor disco Desde su debut Por allá del 2011 Creo que Aaron Bruno Lo que está haciendo Lo cual le está ayudando muchísimo Es que A pesar de que sí Tiene bastante fama Creo que podría ser más famoso Pero eso a él Ya no le importa A él ya no le importa Si va a ser esa banda En la cual va a estar En los carteles Hasta arriba Sino que él más bien Ya está haciendo música Con el corazón Y eso es algo que yo aprecio Muchísimo de muchos artistas Aaron le pone todo el corazón Tanto a sus letras Como a su música Porque él es el que hace Todo en este proyecto Y así como puede tener Canciones un poco más Simplonas Como Mayday Fiesta Fever También tiene canciones Mucho más personales Como California Halo Blue Las cuales te hacen sentir Un amigo de Aaron Donde tú estás Tanto en los problemas Como también En las fiestas Entonces sí Angel Miners And The Lightning Warriors Es el disco que más disfruté El cual Escuché más Durante el 2020 Y la verdad es que Creo que igual Evil Nation Es una banda Que tiene una discografía Perfecta Que no sé si Va a lograr crecer muchísimo Como a él me gustaría Pero yo estoy muy feliz Con lo que Aaron nos regala Pero bueno Creo que es todo por mi parte Si les gustó este video Por favor les ruego Y les suplico que Le den like Que lo compartan Que se suscriban al canal Y que pongan en los comentarios Cuál fue para ustedes El mejor disco del 2020 Y cuál fue el que más Les ayudó A sobrellevar Este año muy complicado De este lado De la pantalla Les dejo mis redes sociales Para que vayan a darme Muchísimo amor Voy a aventarme a la madre En caso de que no estén de acuerdo Con lo que digo en mis videos Y bueno Yo soy Santiago Villa Y les recuerdo que lleva La música El rock Y el bacardín Nos vemos Y feliz navidad Chao Woo Yeldas Yiendvas Y Y ¡Gracias!